Buenas noches. El canal, Vulcán, está a un lado. Acá está la ciudad. ¿Ven el borde acá? La ciudad, casas. Atrás está el Vulcán. La hora, 5 del 10, 22.14. Miren esto. ¿Ven las luces? Pum. Y giran. Voy a volver para atrás. Miren, ¿eh? ¿Se ven las luces? ¿Ven qué? Acá atrás está el Vulcán. Montañas. Bueno, ¿ven? ¿Cómo giran? Miren esto. A ver. Se ven las casas. Esa luz que está firme ahí. Miren. Y de la nada aparece esta. ¿Ven? Como se veía. Aparece esa luz. De la nada, atrás del árbol. Pasa por atrás de los árboles. ¿Ven? Pero miren arriba. Hay en el reflectores. Esta sigue por ahí. ¿Ven? Y eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y, por eso, los señales están en un río y están en un río. Aquí está lo que es el caso de los señales. El caso de lo que está en el NLO, aquí están en el estado, en el estado de Vladivostok. Gracias por ver el video